El Comité de Huelga, formado por las asociaciones del sector del taxi, ha desconvocado las protestas convocadas para el 24 y 31 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo con la Consellería de Transportes. La Confederación se ha reunido con Rebeca Torró, consellera de Transportes, con la que ha llegado al acuerdo de plasmar una subida de tarifas en las áreas de prestación, que se publique en enero o febrero de 2023. En concreto, se trata de una subida de un 7,17% en Valencia, un 7,76% en Castellón y un 8% en Alicante. Por otra parte, se ha llegado al acuerdo de iniciar órdenes de tarifas donde sea necesario modificar alguno de sus aspectos que no se puedan modificar en una resolución, así como clarificar el sistema actual de tramitación de tarifas para municipios no integrados en áreas de prestación. Los taxistas nos cuentan la situación en la que se encontraban hasta ahora. Pues llevamos más de 10 años sin subir tarifas en Alicante, con la cantidad de diferencia que hay entre lo que hoy tendríamos que estar cobrando y lo que es. Entonces este año se ha pedido una subida, porque se hizo una subida de un 2% lineal en el mes de junio-julio, y este año la Generalitat no pretendía subirnos ya nada. Bien, pues como la vida ha subido tanto, pues al final si el taxi llevamos 8 años con las mismas tarifas, el poder adquisitivo nuestro baja mucho. Ha subido gasolina, ha subido productos alimenticios, ha subido todo, todo menos el taxi. Otro de los compromisos alcanzados pasa por la actualización de las tarifas en enero de todos los años y se da un incremento de costes. Asimismo la Consellería facilitará al sector los listados de VTC con fecha de concesión de las autorizaciones y se ha comprometido a contrastar las propuestas de las policías locales con la Abogacía de la Generalitat en materia de modificaciones de los regímenes sancionadores para acabar con los incumplimientos de los VTC.